Me besé con la chica. ¿Con la mamá, la suegra ahí? No, con la señora presente, muy guapa señora. Y de repente me agarra y me da un beso la señora también. ¡No! Porque el programa de hoy habla de exactamente nuestro círculo más cercano. Nuestras cinco personas que nos rodean y que determinan nuestro carácter. ¿Qué puede ser familia o no? Bueno, la familia pues ya es a huevo, ni modo, te la chutas. Pero la red esta de cinco personas que tú eliges es deliciosa. O sea, ¿necesariamente son cinco personas el círculo cercano? Pues son las que como que te marcan, ¿no? O sea, que se determina tu conducta de las cinco personas. Y depende también tu personalidad, ¿no? Habrá quien más de dos, ya le resulta una multitud. O sea, hay quien te más... Mi círculo cercano soy yo. Sin la sola. Sí, sí. Ay, gracias. Talita siempre tiene algo. Algo, así que... Así vas a estar de amargada. O sea, y un poco todo esto para convocarte a que seas parte de nuestro círculo cercano. Sí, por favor. ¿Qué opinamos? Pues mira, aquí somos cinco ya. Ya somos cinco ya. Podemos salir, bailar... En otro slang se llama... También, también. Pero creo que hablamos de otras cinco personas, ¿no? Es otro tipo lo del círculo. Sí, hablamos de esta red de amor incondicional, esta red de contención. Pero supongo que más bien esta que tejes, ¿no? Sí. Porque como dices, la familia es la que te toca. Pero hay esta red de amor que construyes. Yo sí quiero ahí hacer un énfasis que me parece importante en cuanto a redes de apoyo. La familia puede o no estar en tu red de apoyo. Por ejemplo, yo siempre lo digo, mi hermana está en mi top uno de... O sea, es una persona muy cercana. Yo digo que mi hermana en sí representa una red de apoyo enorme mía, pero no es necesariamente porque sea algo sanguíneo. Creo que es una relación ya cuando eres adulto, que más allá de que hayas crecido juntos y compartas papás, eres un adulto que genera una relación con una persona o no. Hay hermanos que no están cerca y yo la verdad creo que está bien. O sea, la gente decidirá si su familia está en ese círculo cercano o no. Hay hermanos que no congenian y me parece súper tóxico esto de obligarlos a convivir mucho. Porque son de hermanos. Porque es a huevo. Sí, pero entiendo que cuando estás niño, un poco no lo puedes evitar. Tu círculo es tu familia, tus papás, tus primos, hermanos. Ah, claro, por supuesto. Creo que la delicia es ahora ya de adultos que tú sí puedes elegir. Sí, sí puedes. Entonces empiezas quizá a quitar a gente de tu vida que no quieres y eliges a los que sí, que te suman. Por ejemplo, de tu círculo, que no sean familia, ¿quiénes serían dos personas que dices son una red de apoyo emocional para mí? Mira, para mí alguien muy importante ha sido mi manager, que es como una mamá segunda. Ok. Entonces que me ha ayudado muchísimo con decisiones. Ajá. Estando independiente ahora en México hace varios años, ya mexicano también, y pues sí con mi familia de la sanguínea bastante lejos. Igual que amigos. Entonces sí es gente que te ayuda y que puedes consultar. La terapia también es buena. ¿Tu psicólogo puede ser? Claro. Yo, para mí, terapeuta 100% es parte de mi círculo cercano. Es que también depende qué terapia, ¿no? Porque hay la que permite esa aproximación y hay la que dice, no, tenemos que mantener distancia para que esto funcione. Entonces, tu psicoanalista, por ejemplo, no podría ser parte de tu círculo cercano. No. No, porque ponen la distancia. Pero yo sí les voy a decir una cosa. Por eso, para mí, cinco son muy pocas. Porque yo sí, ustedes cuatro, perdón, Emanuel, pero sí son mi círculo cercano. O sea, de verdad, si yo estoy mal, si estoy en una... O sea, no nada más es decirlo, lo sabemos. Si estoy en un aprieto, si estoy con ansiedad, si estoy triste, si estoy feliz, para mí ustedes son parte de mis círculos muy, muy cercano y siento que lo hemos tejido a partir de aquí. Entonces, por eso digo, si somos nosotras, solo somos cinco, o sea, sí hay más personas que son parte de mi círculo cercano. Pero yo sí quiero decirles a ustedes y a ustedes que este sillón para mí es mi círculo cercano. Y quiero complementarte y además verificarlo, porque la vez pasada que vine hace rato, eso que hablas se nota en pantalla. La energía que ustedes han hecho, esa amistad tan bonita traspasa y por eso creo que ha sido tanto éxito de netas divinas. Es de los mejores programas que tenemos a nivel nacional, sin ninguna duda. De verdad, así lo pienso. Sí, sí es importante. Y siento que tiene... Siento que tiene mucho, mucho que ver esa relación que ustedes han hecho. Ahí se resumió quién es Consuelo y quién soy yo. Yo no sabiendo reconocer al agua, así de... Y Consuelo. No, pero tiene razón. ¿Qué palabras? O sea, hay una cosa... A ver, un casting se puede organizar en una mesa entre ejecutivos y creativos y productores. Es verdad. Pero una amistad genuina... Claro. Eso no es. Y aquí hay verdadera amistad. O sea, esto de aquí se tejió... ¿Cómo le hacemos? Esto de aquí se tejió, con amor de verdad. Con viajes y la cosa de coco, ¿cómo se llamaba? Ay, pues quién sabe cómo se llamaba. Ay, el mezcal de coco. Claro que tuvo que haber... A ver, una borrachera, porque eso te suelta así. Clere, clere. Yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes. Puede ser que me diga nombre o no. A ver. Y voy a empezar con una anécdota de alguien que todos en este sillón conocemos. Es una amiga cercana que ella tenía su mejor amiga del alma desde niñas de... O sea, de verdad, en la persona en la que más confiaba. Y confió en ella una cosa muy delicada. Muy, muy delicada. Y de repente se enteró que su amiga en una cena, X, lo platicó así. Ah, pues qué creen que me dijo. Y cuando le llegó de regreso fue tal su shock y su dolor. Y no había de otra, porque solamente ella lo sabía. ¿Quién, quién? Ya Natalia. Pero dijiste que todos sabíamos. Bueno, fíjate así. Ayúdale a contar su historia, bebé. Y cuando la enfrentó y le dijo, lo contaste. Y le dijo a ella, la verdad es que estaba muy bueno el chisme y no me lo pude quedar. No, no chisme. Y yo, o sea, dije, ¿qué daga en la panza? Porque iba a ser en el corazón, pero como que aquí no fue de... Ouch. Ustedes, ¿tú tienes a alguien que dices, confío ciegamente en ti? Sí, claro. Sí, sí, ciegamente. Así de que se va a morir y conociendo mis secretos y nunca los va a contar. ¿Tu hermana? No, también Nancy, Mónica, o sea, mis amigas de la infancia. Exacto. Yo tengo amigas y amigos a los que sí les puedo confiar absolutamente todo. ¿A ustedes les contaría cualquier cosa? Yo también. ¿Ya a ustedes les contaría cualquier cosa? A ustedes les contaría cualquier cosa. Con la tranquilidad, ¿eh? A mis amigas de la infancia, digamos, de la escuela, les contaría cualquier cosa. Yo contaría cualquier cosa, pero con consuelo, amiga. Amiga, te amo. Pero consuelo se engancha mucho. Entonces hay cosas que si no estoy segura, prefiero no contarte, ¿me entiendes? Para no enemistarte, ¿sí me entiendes? Solo porque es muy apasionada y si le digo, es que fulanita, ya la vas a odiar. Y luego si yo me arreglo, ya no hay para atrás. Entonces tengo que estar muy segura para yo decirle a consuelo porque no quiero generarte un odio más. Horrible eso, Iván. No es horrible. Y su perdoña compra pleitos, así de que, ¿pero qué, qué, pero cómo, cómo fue? ¿Quién fue? Una vez le dije algo de una chava y que tuiteó, ¿te acuerdas? Y tuiteó algo, entonces me sentí mal porque al final... Y de aquí tú no perteneces, nada más perteneces a Natalita. Sí. Ándale. Consuelo. Sí. Bueno, yo también, hay cosas que me tengo que reservar con Consuelo ahora que lo pienso y que la pones de ejemplo. Perdón. O sea, Consuelo no le podría decir, por ejemplo, ay, qué rico huele, Manuel, ¿por qué me mata? No. Eso es lo que sí. No, no. Ellos te vuelven bien rico, mi amor. Ay, bien rico. Tú también, venga, a ver. Ay. Ay, állate, Ángela. Hola, queridas netas. Bienvenido, Emanuel. Ángela, mi amor, qué delicia escucharte. Ay, Emanuel, eres lo máximo. Vamos a las netas íntimas de su círculo más cercano. Consuelo. ¿Con cuál de tus parejas te has abierto más en cuanto a ser realmente vulnerable y confiar completamente? Con, eh, con quien yo elija como compañero o elegía, le abría mi alma completamente. Hoy no lo haría. Es lo único que digo, sí. Y todas. Así de coro. Es que a quien le cuentas tus secretos le das tu libertad. Uf. Yo creo, siento. Por eso eso en la secta sí que es muy selectiva. Sí, claro. Paula, ¿cuál es la locura más grande que te impulsó a ser alguna amiga? Alguna locura. Una amiga de las atajeras. ¿Una locura? O sea, algo sexual, ¿no? ¿Verdad? Solo yo estoy pensando en sexo. ¿Locura? Sí, sí. Locura. A ver. ¿He hecho alguna locura? Ayúdenme ustedes. ¿Qué estoy pensando? Por favor, en Vegas que no, 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 no. ¡No! Y con ellas. ¿Se va a quedar en Vegas? No, no, pero eso es la que sí se puede contar. En Las Vegas y con ellas. En Las Vegas, en 15 de septiembre, Vegas, atascado de mexicanos, pero así todos, todos compatriando el 15 de septiembre. Y con bebiendo. Y con bebiendo y en un casino se armó un pinche congal que parecía ya... El payaso del rodeo. El payaso del rodeo, así de gente, Paola se quita los zapatos, se mete, nos arrastra, ella es la amiga que te arrastra. Ajá, te arrastra. Ahí vamos nosotras atrás, todo el mundo de que a puro pisotón y la gente voltea y le da, es Paola Rosa bailando el payaso del rodeo en 15 de septiembre en Las Vegas y yo, sí, amigo. Pero sí pasa, yo también tengo anécdota en Las Vegas. Ah, sí. Bueno, corto, no tan grave. Pero estábamos en una pool party con amigos de esas que se ponen buenas y de repente estaba un grupito, estaban las mamás con sus hijas y la mamá me invita a estar con su niña en la alberca y me besé con la chica. ¿Con la mamá, la suegra ahí? No, con la señora presente, muy guapa señora. Y de repente me agarra y me da un beso en la señora también. ¡No! Y me besé con la mamá. Esa señora me cae muy bien. ¿Dónde? Y eso pasó en Las Vegas y dije, vaya, sí pasan cosas. ¿Qué es lo que haces con mamá y se dio pelita después o qué? No. ¿Nada? No, pues tú lo ves a ver con el apenado. Lo ves a concojado. Creo que esas cosas son divertidas que sucedan, ¿no? Y es con preocupado. Exacto. Claro. Sí, sí, yo seguí órdenes. Además, la mamá fue la que operó. Todo, una mente maestra. Mira tú. Muy bien. ¿Qué tal? Emanuel, ¿alguna vez te traicionaron muy fuerte? ¿Cómo viviste el volverte a acercar a las personas y el permitirles entrar una vez más a tu círculo más cercano? Pues yo creo que a todos seguramente nos han traicionado alguna vez. Pero es aprender de esa lección, ¿no? De la persona, si la separas de tu vida o la eliminas o simplemente limitas comentarios. Pero también tienes que dar oportunidad a las nuevas cosas. No puedes cerrarte a todo. ¿Por cosas te refieres a...? Nuevos episodios amorosos en la vida. ¿A quién? Ah, no. Pero no solo amorosos, también pueden ser familiares. Sí, amistades. Sí, amistades. Sí, sí, sí. Yo era muy cerrada de hacer amigos, la verdad, que está mal. Y creo que maduré y me abrí a que vale la pena darle el espacio a gente nueva. No a todo darle la pena. Pero a alguna. Sí, porque cambiamos. Sí, claro. Y como cambiamos, está padre conocer a gente nueva que te va a dar y tú le vas a dar... ¿Qué le vas a dar? No, ok, ya, ya. Muchas cosas. Exactamente, Dios mío. ¿Por qué? Muchas cosas. Dani. Dani, ¿has aventado al ruedo a tu mejor amiga o alguna amiga para que se atreviera a hacer algo que le daba miedo? Cuéntanos detalles. Oh, sí. Alguna vez tuve un novio futbolista. Ok. ¿Y qué se siente? Ok, no. Me encanta este día. Me encanta. Me encanta estar aquí. Y entonces, él tenía un mejor amigo que no era mexicano y entonces quería salir con alguien y salir con alguien. Y mi mejor amiga de toda la vida se llama Estrella. Ay, ya dije, es un hombre bueno. Y entonces, Estrella estaba entre relaciones y no quería salir con nadie. Y entonces, yo dije, te voy a invitar a salir con el amigo futbolista de mi novio futbolista. A huevo. No, 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 no. ¿Por qué? Y entonces, bueno, la convencí y la eché al ruedo. Entonces, fuimos a cenar los cuatro, ja, 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 y la pasamos bien. Y al otro día, al otro día, me manda un reportaje casado. ¿Cómo? El señor casado. Y tú armaste el date. Y yo armando el date, yo impulsándola, yo aventándola al ruedo, yo todo jiji, jiji. Bueno, desconocíamos la situación legal del extranjero. Ay, qué extranjero. Bueno, pues se divirtieron, ¿no? La pasamos muy bien, pero sí, o sea, ella se sacó de onda. Claro. Pero yo creo que en general eres al contrario, la otra amiga, o sea, la que contiene y si alguien va a hacer una tontería, la invitas a que no. exacto. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes reanudar?